Sensei Gerardo Valves está con nosotros. Si se me permite haré, Sensei Pimentel, una breve introducción acerca de nuestro actual expositor. El Sensei Gerardo Valves, quien tuvo la amabilidad de hoy poder regalarnos su experiencia y su conocimiento, adquirido en más de 50 años de práctica, es un divulgador, se define a sí mismo como divulgador de la historia de Karate. En su pasado fue coach de la selección uruguaya y hoy está volcado por completo al estudio del Karate tradicional. Viaja periódicamente a Okinawa, tiene alumnos en distintas locaciones del mundo, fue campeón uruguayo en el ámbito deportivo durante muchos años, participó de los mundiales de México, de Egipto y de los Emiratos Árabes. Y como decíamos, también fue entre el año 90 y 96 técnico de la Confederación Uruguaya de Karate. Actualmente se encuentra en Toronto, Canadá, y hoy vamos a tener el gusto de poder conocer acerca de su valiosísima experiencia y conocimiento. Entonces, Sensei Valves, le doy pie. La dinámica de esta reunión consta de unos primeros 20-25 minutos de exposición de nuestro gentil invitado, para luego que podamos abrirlo al diálogo, a compartir opiniones, a intercambiar ideas entre todos. Y la intención de este espacio, como siempre decimos, es conocernos y poder enriquecernos mutuamente de compartir experiencias desde la perspectiva de la unicidad del Karate. Adelante, Sensei Valves, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de disertar en el día de hoy. Bueno, ¿se escucha? Bien, primero que nada quiero agradecerle al Sensei Pimentel y al Sensei Bacalor por la gentil invitación que tuvieron. De recordarme, soy una persona que practica Karate como todos los que estamos hoy acá, nada más. Bien, como dijo el profesor Bacalor, no soy un experto en la historia del Karate, pero sí, sí soy un interesado absoluto en la historia del Karate. Y tanto sea en distintos idiomas, he tratado de recopilar la mayor información posible. Y en algunas oportunidades en Japón, que me ha sido posible también, y valga la redundancia, de primera mano tener algún tipo de información. Yo me inicié en el año 67 en el Judo, como un niño. O sea, en ese momento el Karate era muy incipiente en el Uruguay. Luego en el año 70 comencé ya con 11 años a practicar Karate. Pero tampoco había niños, entonces te pegaban de todos colores. Porque como querían sacarte del ruedo, bueno, dale que es tarde. Hasta que... Claro, bueno, esa es la verdad de la milanesa, ¿no? O sea, mujeres y niños afuera. Esto no era mujeres y niños primero. Bueno, éramos primero en que nos pegaran, eso es cierto. Después sí, había un sistema que se había incorporado recientemente al Uruguay, que era el Kyokushinkai, a cargo de Sudamérica de Seiji Sobe. Y... Y bueno, ahí sí había niños, ya era una pedagogía diferente. Y ahí estuve hasta los 17 años, a los 17 años conocí el Yorinryu. Y hasta ahora sigo en Yorinryu. No siempre estuve dentro de la línea Kyodokan, solo hace 33 años que hago Kyodokan. Este... Estuve... Haciendo Shidokan y Kenshin Kan, de la mano del maestro Jorge Julio Brickman. Debo decir que he tenido excelentes maestros, porque tanto el maestro Brickman como... Bueno. Los casi 28 años que estuve con el maestro Oscar Giga fueron extraordinarias experiencias. Y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene. O sea, desde sus inicios en el Karate tener, o por lo menos en el Karate que uno ya va a adoptar como parte de su propia vida. Tener maestros que lo guíen tanto sea en la senda técnica como también en la parte de la historia. ¿No? Yo me enamoré de la historia del Karate cuando allá por el año 74 llegaron a mis manos las primeras revistas de Judo Karate, que más o menos fines del 73, principios del 74 comenzaba. Y los artículos del maestro Brickman, a través de sus crónicas marciales, me enamoraron. Hay que recordar que por aquella época había muy poco material histórico. Y lo que había, y que te contaban algunos profesores, estaba viciado de intenciones propias más que de realidades. Si hoy, al día de hoy, en 2020, todavía hay mucha confusión sobre la historia del Karate, imagínense hace casi 45, 47 años atrás. Mi primera opción de viajar a Okinawa, allá a principios de los 90, fue justamente la idea de encontrar algo que todavía no estaba encontrando. O sea, no estaba encontrando mi identidad dentro del Karate. Soy, como se dice vulgarmente, un culo inquieto. Entonces, sabía que lo que estaba haciendo era lo que me gustaba, pero no entendía lo que estaba haciendo. Me parecía muy cáscara y muy poco profundo, ¿no? Una vez el maestro Brickman dijo algo. Si uno dice de qué color es la sandía, inmediatamente a la cabeza a uno le viene el verde, ¿no? Pero realmente la sandía, que es el fruto, yo no me como la cáscara. Entonces, ¿qué me voy a comer el fruto? Y el fruto es rojo. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es justamente ese fruto, ¿no? Y creo que esa fue mi primera intención al ir a Okinawa. Y ahí, en ese momento, empecé a encontrar lo que yo quería. Aunque me llevé un shock muy grande, porque no tenía la estructura del Karate de Okinawa de aquel momento, no tenía nada que ver con la estructura que nosotros veníamos haciendo, ¿no? O sea, la única fila que había era cuando se saludaba. Y ni siquiera se saludaba desde la puerta. O sea, hacia el Shomen desde la puerta. Entonces, ni siquiera eso. Y el orden tampoco existía. Era todo muy caótico. Me shockeó. Realmente me shockeó. Porque justamente, el Karate no estaba identificado... El Karate de Okinawa no estaba exactamente identificado a lo que se estaba practicando en América en ese momento. En América se había adoptado una forma muy japonesa de hacer Karate. No importaba si el estilo era okinawense. O sea, era la fila, el quijón... Prácticamente uno sabía cómo empezaba la clase y cómo iba a terminar. Diariamente la práctica no variaba. Está bien que el Karate es repetición. Pero podemos repetir la misma técnica de diferentes ángulos y lo que vamos haciendo es enriqueciendo nuestra opción del espacio. Entonces, eso es lo que vi por primera vez en Okinawa. Vi que un maestro te agarraba y te preguntaba, ¿usted sabe hacer esto? Y dependiendo de lo que te contestaras, era la pelota que te iba a dar. Si vos le decías que sabías hacer esto, aquello y lo otro, probablemente te quedaras más solo que el 1 y no te diera la más mínima pelota durante 90 minutos. Ahora, cuando realmente demostrabas que querías... Sí, que lo vi, pero no sé si lo sé. Entonces ahí empezaban a desarrollar un poco con más cariño lo que te estaban mostrando. Tengo una anécdota pequeñita, ¿no? Una vez Ense de Minoru, en el primer viaje, me invitó a tomar un té a su casa. Era la primera vez que yo iba a ir al dojo, al Kyudokan. Hacía dos días ya que estaba en Okinawa, pero no había pisado el Kyudokan todavía. Perdón. Y después que estuvo un rato ahí conmigo, en su sala y todo, me miró el reloj y dijo que ya tenía que irme porque me estaban esperando en el Kyudokan. Estaba a 20 y pico de cuadras de ahí. Idea de tomar taxi, ni idea de tomar bus, ni idea de nada. Lo único que hice es salir corriendo para llegar. Llegué 5 minutos antes, estaba un maestro esperándome, Oshiro Iko-sensei. Me iba a dar media hora de clase. Media hora, media hora. Oshiro Iko-sensei era el segundo, el primero, el alumno más antiguo que tenía Yuchoku-sensei. Yuchoku-sensei no estaba dando las clases en ese momento. Y puse las zapatillas, saludé y entré y me paró en seco. Era un hombre muy delgadito, no sonreía nunca. Y me dijo que miró la hora. Faltaban 5 minutos. No es que yo llegué tarde, pero para ellos 5 minutos era tarde. Era tarde. Y las zapatillas no estaban puestas bien. Estaban mirando hacia adentro y él las quería que las pusiera mirando hacia afuera. Bueno, de esas media hora se transformaron en casi 3. Yo iba con cinturón negro porque era cinturón negro de Kyudokan. En ese momento era segundo dan. Y me preguntó, ¿sabe hacer Pinan Shodan? Y yo le dije, más o menos. Ya venía leccionado y después les contaré por qué. Y me dice, vamos a hacerlo. Y lo hizo y me lo explicó y me lo corrigió. Y así seguimos una tanda enorme de cata. Si yo hubiera dicho de entrada, sí lo sé hacer. No sé si hubiera durado 3 horas o si hubiera durado esos 30 minutos. Entonces ahí empecé a entender que la mentalidad okinawense no tenía nada que ver con la que nos estaban mostrando a nosotros. No por mal. No por mal. Simplemente porque los que enseñaron en Occidente se amoldaron al sistema de la mentalidad occidental. Mientras que a los okinawenses eso le importaba 3 carajos. Es decir, vos ibas allá y tenías que aprender a como lo enseñaban allá. Y bueno, y eso me valió de mucho. Esa primera experiencia. Ah, y mientras yo estaba trabajando con el Sensei Oshiro. Empezaron a aparecer los Sensei y pasaban por fuera. Minoru, Utoma, algún otro que se me escapa ahora. Miraban a ver si yo estaba siendo respetuoso con el maestro que me estaba enseñando. Ese tipo de cosas que a uno le quedan grabadas y que no pasan desapercibidas. Yo creo que en esa búsqueda de ese karate, que al principio era muy romántico, hoy me considero un tipo muy pragmático dentro del karate. En todos los aspectos, intento restarle toda la parte demasiado dulce del karate. No porque esté mal, sino porque creo que le saca un poco de la realidad que encierra lo que es la práctica del karate. Para los okinagüenses, karate y koudo son cosas serias. O por lo menos lo eran, y ahí más adelante podremos tomar eso. Pero en aquel momento todavía, en aquellos primeros años de la década del 90, no había tanta gente occidental que fuera allá. Todavía estaba bastante marginal el karate de turismo. No había un karate de turismo. El que iba allá iba con mucho sacrificio. Los pasajes salían caros y la vida en Japón en ese momento era muy cara. Y los sueldos en Sudamérica no eran muy altos, que digamos. Entonces, sudamericanos que fueran allá, por lo menos de Uruguay, que yo recuerdo, creo que fui el tercero en ir a Uruguay, de Uruguay hacia Okinawa. Entonces, ese karate que yo vi, me empezó a mostrar otra cosa. De la misma manera que debo reconocer que cuando vine de vuelta, cargado de ilusiones, lleno de un conocimiento que en ese momento no tenía, y me fui a hablar con mi maestro en ese momento, con los dos, tanto sea con Oscar como con Benito. Y esto lo digo no porque... Yo lo digo porque fue así, no porque tenga que hablar mal de nadie, porque no tengo que hablar mal de nadie, ya que los adoro tanto sea Benito como Oscar. Pero ¿saben lo que me dijeron? Bueno, Okinawa es Okinawa, acá es acá. O sea, que lo que viste allá... Y ahí, adentro mío, con todo el amor y el respeto que tenía, se me quebró algo. Se me quebró algo. De cualquier manera pasaron más de 20 años hasta que yo me separé de Sensei Oscar. No obstante, eso me pautó que dentro del karate había dos sistemas. Siempre hubo dos sistemas. Y Tosu marcó que hubo dos sistemas. Un sistema for export, para entrar a las escuelas, para que se difundiera en Japón. Y el que le enseñó a sus alumnos más directos. Ken Suyabu, Shomo Hanashiro, etc. Ese grupito de seis o siete alumnos de Itosu aprendieron ese karate diferente, que no es el que Itosu introdujo después en el resto de Japón. Y esa expresión, tanto de los Sensei Benito y Oscar, de que Okinawa es Okinawa, y acá es acá, me dio la impresión de que se siguió desde siempre. Entonces, al hablar de esto, hago referencia de cuál es realmente mi postura frente al karate. Mi postura frente al karate es la búsqueda. Es la búsqueda. Si me dicen si yo encontré todavía... Yo encontré mi identidad, eso sí, mi identidad. Pero todavía no encontré... A mí me gustaría saber cómo enseñaba Matsumura. ¿Qué enseñaba Matsumura? Me gustaría saber realmente cómo enseñaba Higayona o Matsumura. ¿Cómo enseñaban ellos? ¿Qué enseñaban? ¿20 katá? ¿12 katá? ¿15? ¿8? ¿o 2? ¿Qué técnicas hacían? ¿400 técnicas como ahora se enseña? Porque ahora hay que enseñar 400 técnicas, porque si no, no tenés alumnos. Llegó un momento en mi vida que tuve que decidir, ¿tengo alumnos o hago mi karate? Y decidí, hago mi karate. Y los alumnos que quieran estar conmigo es porque aceptan esto, punto. No vivo de karate, no me interesa vivir de karate. Y últimamente me doy el lujo de elegir a los alumnos que quiero tener. Bueno, hasta ahí lo que puedo decirles. Abierto a todas las preguntas que humanamente y humildemente sepa responder. Muchas gracias. Tenemos, muchísimas gracias Sensei Valves. Tenemos en el Zoom una opción que dice Reactions o Reacciones. Abajo a la izquierda, donde podemos poner una manito de estas características para levantar la mano. Alternativamente, quien desee levantar la mano para poder preguntar, opinar, compartir sus ideas, lo puede hacer así. Así que bueno, adelante por favor. Quien desee realizar alguna pregunta, alguna opinión, comentario, Sensei Pimentel, adelante por favor. Debe habilitar su micrófono, Sensei Pimentel, abajo a la izquierda. Bueno, comenzamos con adelante, Luis Alberto. Por favor, si puede habilitar su micrófono con su pregunta. Luis Alberto. ¿Sensei Pimentel? Bueno, Gabriel, debería pedirte algo. Gabriel primeramente, el señor Bacaflor no puede entrar porque no tiene el meeting. Ahora yo te voy a pasar el número de él para que le puedas pasar este meeting, que ya no se lo puedo enviar. Si es posible. Quiero agradecerle su presencia en este lugar y haber hecho la exposición que hizo. Es muy nutritiva para todos nosotros. Lo primero que se me ocurre en este momento es, más allá de las experiencias que vos podés tirar y has dado muy promisoriamente para el conocimiento de todos nosotros, es que cuentes una breve historia de tus diferentes dojos y qué características tiene tu práctica en este momento a la que vos reclamabas como histórica y que estabas buscando, ¿cierto? Se entrecortó un poco y no pude escuchar la pregunta, perdón, Sensei. Sí, sí. Te lo hago de nuevo. Hoy, a diferencia de tanto tiempo que en el cual vos reclamás la historia, que fue cómo se practicaría Goyo, se practicaría en ese tiempo, sería interesante ver cuál es tu aporte a ese tipo de historia que te está faltando y cómo estableces la diferencia que estás reclamando, ¿no? Como tal. Ok. Perfecto, perfecto. Bueno, en principio, como hay que predicar con el ejemplo, mis clases son totalmente desestructuradas. Solamente existe una base de quijón normal, pero nada inamovible. Y luego, una vez escuché algo y me quedó grabado para siempre. Solamente cuando estés lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Y entonces en mi clase trato de hacerlas como me siento. Miro qué alumno tengo delante y en función de eso trabajo. Yo creo que así era como funcionaba un poquito. Yo creo que los Sensei sí trabajaban por repetición y eso es verdad. Pero no trabajaban por repetición siempre lo mismo. Te pongo un ejemplo. Una vez estaba haciendo el katá Unzu, Arakashiwa no Unzu, que es el katá que hacemos en Kyudokan, que no tiene nada que ver con el Unzu que le enseñó Mabuni a Yojitaka Unakoshi. No tiene nada que ver. Y estaba haciendo una parte técnica, un kakeuke. Y Sensei Ihakoe, que era cuñado del maestro Yuchoku, me lo corrigió. Ok, me lo corrigió, la postura. Y entonces yo después seguí y me paró. No, que lo hiciera de vuelta. Y lo hice de vuelta. Y si va a seguir con el katá. No. Siga y sigue. Y así estuve 40 minutos haciendo solamente eso. Entonces esa era la repetición que yo supongo que hacían. Era, ok, hay una corrección, vamos a trabajar sobre la corrección. Así trabajo un poco yo en mis clases. O sea, en función de la corrección, pero para que se fije la corrección. No generalicemos si hacemos 4.000 veces lo mismo y el que lo cree que lo hace bien se aburre. Y el que lo hace mal no se corrige. Esa es un poco la parte que yo entiendo de que fallamos a veces. Porque generalizamos y nos olvidamos de algo que creo que para mí era lo importante en aquel momento del karate. En aquellos primeros tiempos del karate. Que era ser especialista. Yo no puedo pensar que una persona domine 20 técnicas ni 10. Ni tampoco puedo pensar que una persona domine 20 katá ni 5. Creo que en aquel momento los maestros veían a quién, qué le enseñaban a quién. Y una prueba que me pauta eso, era que el sensei Yuchoku, por ejemplo, le decía a sus alumnos que eligieran uno o a lo máximo dos katá. Y entrenaran eso fundamentalmente. Luego entrenaran todos los demás, sí. Pero solamente uno o dos en los cuales ellos realmente fueran dominadores de la técnica. Y lo mismo le decía, hay un artículo o una nota que le hace Mark Bishop a Sensei Yuchoku donde él expresa exactamente esto. Que él decía que el practicante de karate debería ser dueño de una técnica, de una técnica, de dos técnicas. Y en eso ser efectivo. Y entonces Mark Bishop le pregunta, ¿y cuál es la suya? Y si se lo digo ya no sería mi secreto, ¿verdad? Digo, o sea, esa es la mentalidad que tenían en Okinawa. Yo creo que así se inició todo esto. Luego viene lo que se llama sistematización. Varios maestros, varios alumnos de un mismo maestro que se juntan para intercambiar conceptos y entonces se va agrandando el panorama. Hasta que llega lo que vemos hoy. O sea, hoy, yo no puedo entender que haya estilos que tengan 50 kata. No puedo entenderlo. O sea, sí lo puedo entender. No puedo creer que sea algo práctico. No puedo creer. Fíjense que antes en Okinawa decían que un kata entre 3 y 5 años demoraban en dominarlo. O sea que necesitaríamos tener 3 vidas más o menos para hacer, o 4 para hacer 50 kata. Yo pienso que el practicante de karate, una vez que tiene X cantidad de años, no voy a poner cuantos, pueden ser 2 o pueden ser 10. Tienen que empezar a apuntar más fino. A tratar de llegar a qué es lo que espera del karate. Porque el karate de mí no va a esperar nada. Ahora, yo del karate puedo esperar mucho. Dependiendo de qué. Y llegado a ese punto, el practicante de karate tiene que especializarse. Tiene que especializarse. Tiene que dominar algo que esté por encima de lo que otros dominan. Y eso es lo que hace la diferencia. Hoy eso se confunde, y eso es un criterio personal, con lo que se llama evolución. Aparentemente la evolución es sumar conocimiento, o sumar información más que conocimiento. Hoy evolucionamos porque hacemos esto de tal manera. Y no digo, para mí la evolución no está en sumar eso, sino está en profundizar. Sensei Brinkman decía que el karate se puede ver de dos formas. Lineal, horizontal o vertical. Y yo creo que lo entendí. Horizontal creo que lo vemos siempre, todos. Pero tenemos que ir para abajo para entenderlo. Porque si no, siempre vamos a ver el panorama a la altura de mis ojos. No sé si está contestado un poco, Sensei Pimentel, la pregunta o la observación. Bueno. Continuamos entonces con Lucio. Por favor, dado que a lo mejor Luis Alberto tiene algún inconveniente técnico. ¿Querés hacer otra pregunta, Lucio? Sí, sí, sí. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Lucio? Un placer estar aquí. Un gusto, un gusto. Muchas gracias. Me gustaría mucho que, si podés hacer una breve reseña de esa conjunción o ese que es Cascazco, o sea, en el tiempo y en el Okinawa Teo, en aquella época primera o genética, ¿no? Del karate okinawense. No se escuchó la pregunta. Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahora sí. Bien. Perfecto. Si podés hacer una breve reseña en tus experiencias y conocimientos en relación a esa unión, a ese casamiento entre el Kenpo Karate en su momento, llamado Kenpo Karate, y el Okinawa Teo, o el Todi, en aquel primer inicio, en esa primera fusión o casamiento. Sí, perfecto. A ver, acá hay también un problema de transmisión, de transmisión. Decir que en Okinawa la guerra era una cosa que no existió, o que fue muy leve, no es cierto. O sea, Okinawa, o las Ryukyu, eran tres reinos, ¿verdad? O sea, que ellos estuvieron peleando durante mucho, hasta 1400 que se unifican los tres reinos, pelearon. Esa es la realidad, no se tiraban flores. Por lo tanto, ya existía muy por delante una tradición marcial. Y esas peleas, que duraron 180 años, porque eran, hoy yo tengo dos reinos, mañana vos tenés uno, y el otro tiene otro, y somos tres, y después volvemos otra vez hasta la unificación final. En ese periodo de tiempo, es que empiezan a llegar también de China esas famosas 36, que pueden haber sido 30 o 80. Tampoco es muy claro eso. Pero hay que recordar algo, no es solamente la fusión del Kenpo chino con el tío quinawense. No. Por ejemplo, el Reino de Xi'an estaba peleado con cualquiera, pero necesitaba cosas de ese cualquiera. Y entonces, Okinawa era el centro donde se unían. Y eso, o sea, Asia estaba llena de reinos. Por lo tanto, Okinawa recibió información de todo. Hay teorías que hablan de que el primer, el Bora Mutai, tuvo una influencia muy importante en el tío quinawense. Yo creo que lo que le dio el Kenpo al ti, es uniformidad y formas. Hay quien dice que el ti no tenía cata, no tenía. O sea, tú practicabas el ti de Valves, o el de Bacalor, o el ti de Martínez, o el ti de Pimentel. Era como el sello. Yo era alumno de fulano. Y ese fulano, ¿qué me enseñaba? Su técnica. Su técnica. No, sus técnicas. Su técnica. Algo similar a lo que sucedió con las escuelas de esgrimas japonesas. Era la habilidad de un corte o de dos cortes. Luego, lo normal. Bueno, y el ti creo que se funcionó un poco así, con el Kenpo. El Kenpo, el Quan Fa, o el Quan Fa, lo que le fue es dando uniformidad, forma. ¿Por qué? Porque había un maestro chino que llegaba y no tenía un alumno, tenía cuatro. Y de esos cuatro, dos iban a China y seguían aprendiendo con él. Y así sucesivamente, hasta que lograron cada uno tener su identidad y poder demostrarla. Porque, si pensamos que el ti se practicaba en secreto, o era una tradición muy familiar, cuando empezó a hacerse un poquito más grande y más expuesto, necesitaba tener forma. Ya no era el ti de Funakoshi, o el de Chokimoto, o el de Wechi. Y entonces, eso es lo que le fue dando cuerpo al arte marcial. Pero ya existía desde mucho antes. A pesar de que Okinawa tiene una tradición tardía en la parte cultural, cuando la recibe, la recibe a Valdes. Okinawa debe ser el punto más multicultural que existió en Asia. Y no solamente eso. Es decir, tenemos que pensar otra cosa. Por eso cuando decían que el pueblo quinagüense es pacífico, yo creo que eso es una mala información que tenemos desde Wellington. Cuando uno de sus enviados dijo, no puedo creer que exista un pueblo que no conozca la guerra. Bueno, es un pueblo que no habla de la guerra. Que no habla de la guerra. No que no la conozca. Que no la haya vivido. Que no la haya padecido. Que no haya sido partícipe. O sea que tenemos que tener un poquito de amplitud en el criterio de que a veces los informadores de karate no estamos haciendo una información correcta. En cuanto a que el oquinagüense sabía pelear. Que le gustara o no eran dos pesos aparte. A diferencia del japonés que peleaba porque le gustaba y peleaba por cualquier cosa. El oquinagüense no. ¿Por qué? Y porque aparte era político. Hacía lo políticamente correcto. O sea, si yo me peleo contigo, que vos sos el que me traes seda, después no me vas a traer seda. Y si me la traen, me vas a cobrar más. Un poco así. Era muy político, ¿no? O sea, si uno mira un poco la estructura de Yuri, donde vivía la clase alta, van a ver que no había grandes discusiones. Eso no quiere decir... Eran bastante falsos también, ¿no? Digo, hay que ser un poquito realistas, ¿no? Yo a vos te muestro la sonrisa y por atrás te voy clavando el puñal. Pero no existían esas cosas que hacían, como por ejemplo, las grandes conspiraciones japonesas. O las grandes conspiraciones chinas. No, eso en Okinawa no pasaba por ahí. Ya que todos querían sacar su reddito. O sea, por eso te digo, la parte romántica de Okinawa también es un poco eso, romántica. La parte real... Hay una serie de televisión que se hizo en el año 1993, que la hizo la NHK, que se llamaba... Que se las puedo pasar a ustedes porque yo tengo todos los capítulos, son 22 o 23 capítulos. Ryukyu no Kase se llama. Que va entre mediados del año 1500 hasta el dominio de los Atsuma. Esto es como una especie de novela, vamos a decir. Capítulos de 30 minutos, 35 minutos. Pero que narran también la historia de Okinawa, de ese período, ¿no? Que fue el período donde Okinawa pasa a tener dos padres. Uno en China y uno en Japón. Y tenía que quedar bien con los dos. Y eso te muestra cómo era el okinawense. Entonces... La sistematización del karate, definitivamente creo que llega con Matsumura. Creo que llega con Matsumura. Creo que es el primer sistematizador del karate de Okinawa. Porque el Goyuriu, por ejemplo, cuando... O el Najaté en ese momento... Era muy chino. Demasiado chino. Era demasiado chino. El Goyuriu es muy posterior. Y el Yurite era lo más próximo a la realeza. Por lo tanto, era lo más okinawense posible. Influencias de todos. De Vietnam. De Laos. De... De todos lados. De China también. ¿Ah? No sé si estar... Más o menos, Lucio, si... Si está bien o querés que profundice en algo más. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Gerardo. Es muy... Espero que Lucio haya tenido la respuesta que esperaba. Sí, sí, sí. Ahora me gustaría... Si está Luis Alberto, que había pedido la palabra y no pudimos comunicarnos. Si quisiera, por favor, ofrecer su... Ahí tengo audio. Ya. Luis Alberto, por favor. Buenas tardes para todos, antes que nada. Y buenas tardes, sobre todo, a Gerardo, que fue... Eso solamente quería compartirles a ustedes, más el respeto que le decía Gabriel, hacia todos los integrantes de la reunión. Como que me siento... Como que me siento muy chiquito al lado de tan... Tan lindas personas. Eh... Nosotros, gracias a Gerardo, conocimos el Chorín Riu. Y gracias al Chorín Riu, conocimos a Gerardo. Y... No solamente fue el practicante, el que estuvo al lado de sus enseñanzas, sino que fue el estudioso que él lleva adentro, que nos contagió. Y a mí, especialmente. Como ven, soy una persona grande ya. Y Gerardo nos contagió eso por allá, por los ochenta. Hace unos cuantos años atrás. Y por diferentes razones, u otros deportes que nos llevaron, eh... quedó un poco rezagado. Él lo sabe bien, pero... El karate en sí. Eh... O la forma, eh... De... De practicar... Ese tipo de... Eh... Defensa, como fue en ese momento, como explicaba Gerardo. Como nos enseñó... Como nos abrió el camino para conocer ese lado histórico. Ese lado real. De lo que fue... Se fue convirtiendo en un arte marcial. Luego de haber sido una defensa. Luego de haber sido... Eh... Una herramienta. Eh... De defensa, más que nada. No de ataque. De... Y... Y esa... Forma de respetar la cultura. Y yo creo que en mí... Eh... Prendió mucho ese tipo de enseñanzas. La práctica. Eh... La rutina. Lo reiterativo. La enseñanza. Todo fenómeno. Pero en mi caso particular. Mi respeto. Hacia... El historiador. Hacia la persona que me hizo conocer. No. Es así realmente, Gerardo. No es que... Eh... No es que te tire manteca al piso. Eh... No es que... No, no, no. Al contrario. Es simplemente esa faceta que quería dejar en claro. Y... Eh... La práctica en sí. De... De esa... De esa actividad. Eh... Siempre nos... Nos... Nos convirtió. Mucho, mucho. Pero más que nada. En mi caso. Reitero. Y es la faceta. Esa histórica. La que... Eh... Me abrió los ojos. Me hizo entrar. Por otro camino. Y conocer ese camino. La digo. El Sorín Riu. Me permitió conocer a Gerardo. Y gracias a él. Tuvimos... Eh... Sentimos... Con esa pertenencia. Hacia... Eh... Esa cultura. Y respeto mucho. Y trato de... Todos los días aprender algo. De... Lo que... Lo que esa cultura nos... Nos dio. Durante miles de años. Y creo que nos sigue dando aún. ¿No? Y nosotros tratamos de seguir aprendiendo. Saludos desde Uruguay. Saludos de la ciudad de la costa. Mi respeto para todos. Y bueno. Aquí estoy. Y gracias por estar acá. Bueno. Gracias Luis. Sí. Te agradecido. Gracias. Gracias. Por sus palabras. Desearía por favor este... Eh... Mister... Sensei Robert Hunt. Que haga su favor. Dado que él había pedido su palabra. Mister Robert. Sensei. Sí. Desde Valves. Ah... Estoy muy agradecido por haber invitado a este... Seminario. Porque ya... Ah... Puedo... Ah... Aprender mucho de karate. Y también mejorar mi pobre español. A la misma vez. Eh... Eh... Ah... 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 Estudiado un estilo de karate antes de Itosu. Es... 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 Es verdad. ¿Lo entendí bien? No, no, no. Yo digo que Itosu tenía dos formas de enseñar karate, una para sus alumnos selectos y otra que fue el karate que él modificó y que llegó hasta nuestros días. Sí, no, eso es lo que entendí. Que usted ha estudiado la segunda parte, no la parte que él enseñó en la escuela secundaria en Okinawa, pero el estilo que enseñó a sus estudiantes, ¿es verdad? Bueno, voy a hacer una aclaración al respecto, porque independientemente de que no fue eso lo que dije, de cualquier manera me da pie para poder decir algo más. Una vez le preguntaron a Higa Yuchoku Sensei si él se sentía más cómodo con el karate de Itosu o con el karate de Matsumura, a pesar de que Yuchoku no había practicado el karate de Matsumura, pero a través de Chibana tenía un vasto conocimiento de la forma en que Matsumura había desarrollado su sistematización del yurité. Y Yuchoku dijo que él en su karate incluía muchas más cosas de Matsumura que de Itosu. Y yo creo que el Kyudokan en su momento de mayor fuerza, cuando tuvo todos los alumnos, o sus nueve o diez alumnos más antiguos en plena vigencia, el karate que se podía ver en ese momento en el Kyudokan era un karate mucho más próximo a la idea de Matsumura que a la idea de Itosu. Incluso si hoy se puede ver alguna práctica de la forma en que enseña Minoru Sensei, también se puede apreciar cómo sería la visión que tenían los maestros más antiguos, incluso lo que había enseñado Itosu a su selecto grupo de alumnos, cómo se les pega desde el karate que hoy se ve. No sé si está claro, Mr. Han. Sí, 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 entiendo, sí. La cosa es que el Itosu ha tenido varios maestros, varios senses. Sí, verdad. El Matsumura y Nakayama y todo, había dos o tres o cuatro. Y cambió su manera de enseñar en 1905, yo creo, cuando empezó a enseñar en las escuelas secundarias. Primaria. Y era ese estilo que Funakoshi llevó a Japón y ya se hizo Shotokan y todo eso. Lo que me interesa es cómo lo estudiaban, cómo lo enseñaron antes de eso. Lo que enseñaron antes, porque siempre he oído de la cosa que Itosu ha tenido dos grupos de alumnos. Uno de las escuelas y los otros de su propio dojo, donde enseñó. Y que los enseñaron distintas cosas. Que las cosas que enseñaron a los estudiantes en las escuelas no eran las katas verdaderas de karate. Que los cambió para que no los hacían daño a los otros estudiantes. No querían enseñar a los de 13 años o poner sus dedos en los ojos y ese tipo de cosas. Y así los cambiaron todo a bloques y todo eso. Y mi pregunta es que el estilo que usted estudia es más como el estilo antes o el estilo de que Itosu enseñó a sus alumnos propios. Intento hacer eso. Intento enseñar ese tipo de karate. Sí. Incluso dejé de dar clase a niños justamente porque no puedo enseñar clases de la forma que quiero mostrar esa idea de karate. A ver, si yo digo esto parece que estoy haciendo una apología de la violencia. Y digo que no, no estoy haciendo una apología de la violencia. Ahora, yo trato de que la gente saque la efectividad de sí mismo. El karate por sí solo no es efectivo. El que es efectivo es el practicante de karate. Es efectivo o no es efectivo. Punto. Yo intento de que a través de determinada práctica el individuo reconozca si va a tener la suficiente valentía para enfrentar una situación límite. O, si por consiguiente, nunca lo va a poder hacer. Quien mira el karate como algo armónico y que apunta netamente a la paz, está perfecto. Yo creo que también se puede apuntar a lo mismo teniendo un conocimiento profundo de técnicas que son definitivas. Matsumura decía Ikenisatsu, una técnica, porque eso era parte de la práctica del Kenjutsu que él había hecho, ¿verdad? Y él, el Jingen Ryu, decía un corte, una vida. Y Matsumura decía un golpe, una vida. Y Chosin Chibana, en sus últimos años, cuando se peleó prácticamente con toda la comunidad de karate de aquella época, de sus contemporáneos, fue porque realmente en sus últimos años, cuando él ya se moría, cuando él sabía que su cáncer era terminal, cuando él trató de decir, no, ustedes tienen que hacer de sus manos lanzas y de sus brazos hierros y de sus pies puñales. Y si no lo hacen así, el karate que están aprendiendo no sirve de nada. Yo no estoy inventando nada de karate, estoy simplemente exponiendo cuál es la visión que pienso, con la que no largo a un alumno a la calle, creyéndose que va a ser Juan Chang Kei. Los instructores tenemos que tener mucho cuidado, y eso lo sabemos todos, yo tampoco estoy descubriendo nada, porque de lo que nosotros decimos es una ley, parecemos rabinos, ¿no? O sea, los rabinos no escriben porque si lo escriben queda, queda escrito como una ley. Nosotros cuando decimos algo tenemos que tener mucho cuidado, cuando enseñamos algo también tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos poniendo armas de verdad. Y así pienso que se enseñaba el ti antes. Si usted se fija bien, en Okinawa, son bastantes reacios a utilizar el karate do. Generalmente dicen karate. Si tienen que decir karate do, tampoco tienen problema. Pero generalmente hablan de karate. O sea, el do, que vendría a ser la parte más, digamos, filosófica, lo dejan un poquito de lado. La filosofía es bastante contemporánea a Funakoshi Sensei. Háblenle a Motobu de la filosofía del karate. A Toyama, hablen de la filosofía del karate. A los que pelearon. Porque hay que pensar una cosa. O sea, si nunca te peleaste en tu vida, no sabes lo que es que te duela o que te falta un diente o que te duela un ojo. Y eso es muy difícil transmitirlo también. En una pelea nadie sale bien librado. Todos sabemos cuándo empieza, pero no se sabe cómo se termina. Karate es eso. Para mí, ojo, yo estoy hablando de mi visión de karate. O sea, si yo no puedo enseñar a alguien que el karate duele, si no puedo transmitirle la intención y la intencionalidad de la técnica, no estoy enseñando karate. Yo. Gracias, Sensei. Muchísimas gracias. Y gracias, Robert, por sus comentarios. Damos la palabra entonces a Senpai Carlos Entéfano, posteriormente a Mario Bonilla. Y finalmente, nos gustaría tener alguna palabra de Sensei Guillermo desde Brasil. Entonces, avanzamos en ese orden. Quien desee preguntar, que envíe la reacción correspondiente. Y con gusto daremos la palabra. Adelante, Senpai Estefan. Sensei, Valdez, un gusto. Lo mismo digo. Y escucharlo. Usted hizo referencia que en Japón continental, el karate se usa para pelear, porque ellos se pelean con todo. Y en Okinawa lo usan, y lo empezaron a usar por cuestiones políticas. Una gráfica de descripción hizo. Y ahora, ¿usted qué entiende por kumite y kumite? ¿Cómo se toma en Okinawa? ¿Cómo nació? ¿Cómo se toma actualmente? En Okinawa no existía la palabra kumite. No existía la palabra kumite. O sea, o sea, ¿hacían kaki dameshi o era irikumi? El kaki dameshi era una suerte de duelo con fiscales. Con fiscales. O sea, yo me quería pelear con fulano, quería probar mi técnica, y fulano también quería. Entonces, yo llevaba un padrino, el otro llevaba un padrino, y a tal hora nos encontrábamos y nos peleábamos. Y cuando la cosa venía muy jodida, muy embromada, alguien paraba. Sí se podía. Sí se podía. Pero después estaban los irikumi. Irikumi es algo que viene... Sí, ahí ya viene más de China, ¿no? Porque nace a partir del kakié, y a través del kakié se va enredando la técnica, hasta que están juntas la pelea, están juntas, que el golpe es prácticamente imposible de evitar. Ahora, podemos minimizar el riesgo al golpe, podemos minimizar la acción del golpe, porque ahí hay un estudio. El irikumi hay que estudiarlo. Ya deja de ser una pelea para hacer algo un poquito más duro. Yo creo que es más duro que el kaki dameshi. Creo que es más duro. Porque nadie sale... De un irikumi nadie sale... Por eso que el irikumi... Miren, en el Kyudokan se suspendió 10 años la práctica del irikumi. Y actualmente no se practica. Porque salían lastimados todos. Porque es inevitable. Es inevitable. Por otro lado, el concepto de uke, el concepto de uke en Oekinawa, no tiene nada que ver con el concepto de uke en Japón. El concepto de uke en Japón es bloquear. Y el concepto de uke en Oekinawa es recibir. La capacidad de recibir que yo tengo y desviar. O la capacidad que yo tengo de recibir y minimizar. Aproximarme al impacto. Para minimizar el riesgo a la lesión. Por eso le digo, El concepto de kumite es un concepto medianamente moderno. Que yo diría que es del 30 y pico para arriba. Y kumite quiere decir intercambio de manos. Básicamente. O sea, es como una remembranza del kakie. Donde había un intercambio de manos. Y a partir de ahí se empezaba a desarrollar el combate. Pero no tiene nada que ver. O sea, en el karate de Oekinawa no existe una pelea a dos metros de distancia del otro. Esto es como la canción. Bailar separado no es bailar. Digo, bailar pegado es bailar, ¿no? Bueno, acá en el kumite pasa... En el Irikumi es lo mismo. O sea, yo a cada dos metros hacerme lo que quieras y decime lo que quieras. Pero bueno, cuando estoy a 50 centímetros de mi eventual enemigo. Ahí yo tengo que tener una capacidad de reacción. Y para eso es lo que entreno. Para tener una capacidad de reacción llegado a ese punto. O sea, yo practiqué kumite deportivo. Tanto sea en la parte de Zambón-Jobú como Shobu-Ypón. Y bueno, sí. Ahí jugaba. Yo siempre fui un combatiente. No de los más técnicos. Sino de los más entreverados. O sea, yo ganaba porque entreveraba las peleas. Cuando ganaba. Pero no porque fuera un técnico brillante. Y justamente ese poder de entreverar fue lo que me facilitó a mí poder entender el Irikumi. Mis alumnos recién están empezando. Mis alumnos viejos, viejos. Recién están empezando a trabajar el Irikumi. Recién. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, perfecto, Sensei. Perfecto. Perfecto. Agradecido por su explicación. Ahora te desearía que el señor, el Sensei Mario Bonilla, se presente. ¿Dónde está? Y por favor hiciera su necesaria pregunta. Por favor, señor Bonilla. Bueno, hola nuevamente otra vez al grupo. Sí, yo estoy acá en General Pico La Pampa, en la República Argentina. Sí, yo ya me presenté. Yo me presenté. Bueno, Sensei Gerardo Valve, la verdad que es muy emocionante todo lo que cuenta. Realmente nosotros tenemos durante todos estos años de práctica, más de 40, hemos tenido la posibilidad no solamente de practicar, sino también de tener escuelas de karate. Una característica que yo veo en nuestra experiencia que hemos tenido niños a partir de 5 años, 8 años, 9 años, 10 años, y que muchas veces trataremos de siempre mantener una estructura para respetar los niveles de maduración del niño, junto con mi hijo, que también se dedica a dar clase a niños. Yo lo que veo, por ejemplo, lo que usted dice del tema de Okinawa es fabuloso, fascinante, mágico, por así decirlo, pero es como que está inclinado a la gente que realmente le gusta experimentar algo más, o ver algo diferente, como por ejemplo en el caso nuestro. Yo creo que acá, como mis alumnos son contados con los dedos de la mano, lo que realmente le apasionaría de verdad lo que es el karate, o buscar algo más. Mi pregunta es, como Sensei, más allá de que queda pendiente siempre por una cuestión ética de que en algún momento visitará nuestros dojos, ¿qué es lo que nos aconseja con el tema de los niños? O sea, seguimos respetando el nivel de maduración, seguimos dando la clase, por así decirla, estructurada, ¿o qué es lo que nos aconseja, Sensei? Lo que hacía Itosu. Enseñele a los niños lo que los niños necesitan, y a sus alumnos contados con los dedos de la mano, enseñenles karate. Muchas gracias, Sensei. Muy, 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 muy simple, pero muy conciso. La verdad que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Sensei. Por favor, Mario, a las órdenes. Gracias por la participación. Tenemos con nosotros compañeros de todo el mundo, de Italia, de Israel, de Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Chile. Si alguien desea hacer entonces alguna pregunta, por favor, si puede habilitar su micrófono, presentarse brevemente. Habilitamos entonces en espacio a que habiliten vuestro micrófono y realicen los comentarios o preguntas correspondientes. 123 preguntas aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por mí no hay problema. Lo que no sé si puedo responder 120. Bueno, las otras tres yo las puedo leer en un libro. Pero, sí, tengo una cosa más. En Sudoyo en Okinawa, cuando usted dice que practican una técnica, o dos o tres técnicas, muchas veces, cada uno. ¿Son técnicas con bunka? ¿Están peleando o solamente haciendo como kata? Cuando lo hacen. ¿Cuál es una técnica que se describe? Generalmente, a ver. Buena pregunta. En este momento, yo tendría que hacer una división. En este momento, en Okinawa, sobre todo, en casi todos los dojos de Okinawa, creo, salvo en aquellos que se iniciaron en los últimos tiempos, que son netamente comerciales, tienen dos formas de dar karate. Lo mismo que Itosu. Igual. ¿Por qué? Porque Okinawa se convirtió en una isla de karate tour. De karate turístico. Usted puede contratar, generalmente lo que hace la gente, es contratar una semana, hacen un dojo por día, y en siete días tienen certificado de participación para mostrar en el mundo de que estuvieron practicando en todos los dojos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pongo en el lugar de Minoru Sensei, que tiene que mostrar a la gente que viene de otro lado, que no hace Kyudokan, sino que hace Shotokan, Goyu, Wado, etcétera, etcétera, que tiene que mostrarse el Kyudokan. No les muestra el Kyudokan, muestra una pantalla. Y eso es todos los días. El que contrata, el que hace un poco los servicios de eso por parte de la prefectura de Okinawa se llama Miguel Daluz. Y hablando con él en septiembre del año pasado, Ayano Okinawa me dice, ya, ¿sabés qué? Ya le cerré la agenda al dojo de ustedes, porque los alumnos del dojo están enojados, porque como va gente siempre de otros lados, de visita, y rompen la armonía de la clase. Entonces, desde hace unos cuantos años ya, es difícil ir al Kyudokan y ver esa forma de entrenar de la cual yo les había hecho la exposición. Ahora bien, ¿cómo se entrenaba? Entonces, hecha esta aclaración, que es el hoy, vamos a ir al ayer. Y en el ayer, toda técnica tiene que tener un bunkai. Cuando enseñaban un kata, que era personalizado, generalmente un maestro lo agarraba al alumno y le decía, bueno, a ver, vamos a hacer tal cosa hoy. Y empezamos a hacer. la corrección era totalmente personalizada, por lo tanto, por ahí, por ejemplo, Thomas Sensei, que era el que me tomaba a mí, valga la redundancia del nombre, para hacer el kata Shite, por ejemplo, él me decía qué técnica él pensaba que podría yo, o sea, me hacía hincapié en alguna técnica. No era una cosa muy verbal, porque no hablo japonés, pero sí, por ejemplo, hacía incidencia en algo que yo tenía que repetir y él, eso, eso, que yo tenía que hacer eso. Todos los maestros que a uno le enseñaban un kata y se lo mostraban y le mostraban el bunkai del movimiento o los movimientos que eran conexiones, pero que no tenían un bunkai, los maestros lo explicaban y después cada uno, bueno, iba a absorber si había entendido de que la corrección venía no tanto porque lo estaba uno haciendo mal, sino porque tenía que repetir eso para hacer lo propio. Y con todo era así en Okinawa, con todo era así. Cuando yo empecé a hacer maquíguara, yo ya iba de Uruguay haciendo maquíguara, es una pasión personal que yo tengo con el maquíguara. El maquíguara y yo somos como como un matrimonio, pero cuando llegué allá me enseñaron otra cosa de maquíguara. Y entonces empecé a ver que una cosa era pegarle una madera y otra cosa darle intencionalidad a la técnica. Que había que estudiar realmente eso. generalmente en Okinawa y hablo de mi dojo, pero supongo que en todos porque tuve la opción de ir a la inauguración de un dojo de Tosanryu en el año 94 y el dojo tenía tres alumnos y el maestro que enseñaba hacía dos años que había muerto el fundador o el heredero del Tosanryu enseñaba uno por uno y los tres estaban haciendo cosas distintas y los estaba corrigiendo. Esa fue la inauguración del dojo. Esa era la mentalidad con que se practicaba el karate. Vuelvo a repetir, hoy hacemos generalistas de karate. Antes se hacían especialistas de karate. El ser generalista hace que mis deficiencias en el conjunto se disimulen, pero cuando hay un maestro que me castiga haciendo lo mismo una y otra vez hasta que me saca, generalmente tengo dos opciones. O sigo y me convierto realmente en un especialista o abandono. Hoy los profesores no se pueden dar el lujo de que sus alumnos abandonen porque viven muchas veces del karate. ¿Está bien la respuesta Mr. Hunt? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Tengo más. Bueno, hágala. Sí, vamos. Si es tan amable Sensei Hunt. Sí. Adelante, Sensei Pimentel. Bien. ¿Yo? Por una razón de tiempo y de necesidad y casi todos los participantes debemos dar lugar a cada uno de los que están. Les pido mi disculpas pero en el momento me lo preguntaba. Ahora parece que Sensei Valver ha avivado la pregunta a Guillermo. Creo que tenía pendiente una pregunta Meneses, profesor Meneses, por favor. Después sigue Lucio y finalizará Luis Alberto por una cuestión de límite de tiempo que tenemos en el aire. Por favor, señor Meneses, su pregunta. Hola, hola a todos. Muchas gracias por darme la palabra. Ah, tiene que habilitar el... Estoy habilitado. ¿Me escucho? ¿Se escucha? Sí. Tiene que habilitar el micrófono, Javier. Bueno, primero, creo que está habilitado. No escuchan. Primero, gracias por darme la palabra. Gracias a Sensei por todo lo que está hablando y que la verdad es muy importante para las distintas generaciones que estamos acá presentes. Algunos que tienen mucha más experiencia y otros que estamos partiendo. Y mi pregunta va en relación a eso, en esta dimensión más temporal del karate. Voy notando de que se hace referencia a este generalismo y al karate antiguo como en busca de especialistas. de una u otra forma era una búsqueda de la naturalidad y destacarse lo mejor de cada karate. Entonces, mi pregunta es si vamos encaminados en general hacia una evolución o a una involución desde ese punto de vista del karate y cómo lo entiende usted. eso es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Si te puedes presentar brevemente y comentarnos dónde te encuentras. Bueno, soy Javier Meneses, como ustedes ven ahí, soy estudiante de de Chido Khan de Chile bajo la tutela de Sensei José Olidares y nosotros pertenecemos al grupo de Sensei Gerardo Valdez, el grupo de hoyo de Sensei Gerardo Valdez. Y, no, aquí tengo un pequeño hoyo en un pueblito en Santiago. Así que eso. Muchas gracias a usted, a Chile y adelante Sensei Valdez, por favor, si es tan amable con su respuesta. No, yo creo que el karate no involuciona. Yo creo que el karate cambia los objetivos, pero no es el karate, es algunos grupos o algunas personas que le van dando una orientación según a su gusto. Yo lo que sí veo, lo que sí veo, es que para mí hay organizaciones que tendrían que ser separadas del karate como tal. Por ejemplo, la Federación Mundial de Karate para mí tiene todos los condimentos para hacer un estilo de karate. Tiene sus katas, porque no se parecen en nada a los katas tradicionales. Tienen sus kumites, que no tienen nada que ver con lo que sería un kumite de dojo. Tienen todo. Tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy yo me encuentro que voy a Europa y voy a un dojo de karate y no es un dojo de karate, es un gimnasio donde no hay un sensei, hay un coach, donde junto con el karate me venden un bolso que trae dos guantines rojos, dos azules, un cinturón rojo, un azul, dos zapatones rojos, dos azules. Me lo venden y eso es karate. Y los veo saltando como monos cuando están pisando suelo caliente. y eso es lo que se está vendiendo hoy. Entonces, si el karate involuciona, no, evoluciona alguno y para otro lado. No hay que confundir. Lo que pasa es que lamentablemente, lamentablemente, vamos a ir cayendo en que la gente va a confundir, no va a saber lo que es karate, qué es karate, qué no es karate, qué es esto, qué es lo otro. Entonces, yo estaría de acuerdo si la Federación Mundial de Karate fuera un estilo de karate, allá ellos y el resto por otro lado. Ahora, también está el tema de lo tradicional. ¿Qué es tradicional? Funakoshi era un tipo tradicional y los que siguen a Funakoshi son tradicionales. ¿Por qué? Y porque tradición es una línea, ¿verdad? Es una línea que se traza. Entonces, hoy hay gente de Okinawa que no los okinawenses, practicantes de Okinawa como yo, que agarran y se inflan el pecho diciendo no, porque el Shitorrio no es tradicional o porque el Shotokan no es tradicional o porque el Guadurrio no es tradicional. Para mí eso es un reverendo disparate porque tradicional es. Ahora, que no sea original y bueno, ahí podremos entrar a conversar. Pero tradición es una cosa, originalidad es otra, modernismo es otra. El Karate involuciona cuando le saco cosas y no las relleno con otras. Entonces, le voy sacando todos los propósitos. Pero cuando le saco cosas y le agrego otras que tienen un propósito, no involuciona, evoluciona hacia otro sentido. De cualquier manera, yo entiendo que la evolución no es ni agregar ni sacar, es profundizar en el estudio de lo que tenemos. Nada más. Muchas gracias, Gerardo. Bien, bien. Bien. Bueno, le voy a dar la palabra a Lucio Martínez y por último, por una cuestión de tiempos, cerrará Luis Alberto. Lucio, por favor, haz lo tuyo. Genial, muchas gracias, Gerardo. Gerardo, la pregunta es muy simple. ¿Qué bibliografía recomendás para una lectura más direccionada y más seria en relación a, sobre todo a la historia del karate? Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos muy buena bibliografía. Karate 1.0 de Andreas Quaz es una investigación profundísima, profundísima, de los pocos escritos que hay, pero a su vez con investigaciones paralelas que, si conseguís ese libro, o yo te puedo pasar algo de información, si después me dejás tú, yo te puedo pasar algo. Está en inglés, está en inglés, pero es muy accesible. Toda la información que brinda Patrick McCarthy es siempre muy buena, es muy buena. Yo siempre digo que mi libro de cabecera es el Bubishi. Me aporta, y lo leo, cada dos por tres lo agarro y lo vuelvo a leer, me aporta aire, me da aire, me da aire para continuar. Marvillo tiene dos o tres libros que son muy buenos, Mark Bishop. Hoy por hoy se puede decir que tenemos Joey Swift tiene muy buenos libros, hoy se puede decir que tenemos unos ocho, diez investigadores muy, pero muy buenos, muy, pero muy buenos. el señor Robin Han también tiene mucha información sobre historia del karate, incluso yo le he solicitado alguna de esa información para publicarla en mi página. Hoy por hoy hay gente muy seria que trabaja muy profundamente, ahora últimamente accedí a un libro que se llama El Arte Exquisito, el karate, que fue hecho por la prefectura de Okinawa y que también tiene una reseña bastante importante de siete, ocho maestros. Como te digo, hoy por hoy hay una literatura buena, buena, que no hablan de cómo se hace una técnica, sino que hablan de cómo se llegó a hacer determinadas cosas. Así que Lucio, si quieres después podemos en privado yo te puedo pasar los nombres e incluso te puedo acercar hasta algún libro. Perfecto, Gerardo, muchas gracias. Ahí te dejé mi celular por privado en el chat. Perfecto, muchísimas gracias Lucio. Desde ya este tipo de comunicaciones nosotros nos hacen sentir sumamente orgullosos. El objetivo justamente de karate virtual es que podamos estar interconectados a aprender y crecer en conjunto cada uno desde nuestras posibilidades y conocimientos y como decía Sensei Pimentel para cerrar previo le vamos entonces a dar la palabra desde Uruguay a Luis Alberto de la Medich y nos gustaría si es posible Guillermo Gómez FAMAP desde Brasil si pudiera realizar nuestro último aporte para que todos los hermanos latinoamericanos estemos incorporados a esta conversación entonces adelante Luis Alberto y última pregunta a Guillermo desde Brasil adelante gracias ahora yo no quería hacer ninguna pregunta Gabriel así que pienso que el tiempo lo aproveche alguna otra persona que tiene simplemente reitero las gracias por estar formando parte de esta reunión adelante creo que hay más preguntas ahí pendientes Aján no que tiene 120 todavía pendientes entonces entonces Abraham Sarquis adelante por favor si te puedes presentar y comentarnos dónde estás y finalmente cierra Guillermo apareció Guillermo sí buenas tardes sí Guillermo es mi vez ahora sí sí hola buenas tardes ya me escuchan entonces adelante Guillermo por favor luego Abraham si están de acuerdo y hacemos el cierre ya me escuchan buenas tardes sí correcto ven un saludo a todos desde México y gracias por la invitación al maestro Gerardo Valves bueno la pregunta que que tendría es cómo actualmente ustedes separan el entrenamiento de clases clases tradicionales y a la vez la participación a los sistemas de karate deportivo sin deformarnos nuestra técnica tradicional ¿no? esa sería la pregunta gracias bien yo no practico karate deportivo me retiré en el año 91 y en el año 96 dejé todo lo que tenía que ver con la parte deportiva por lo tanto solamente me dedico a a esto que hablé de karate ahora es muy complicado muy muy complicado convivir con lo hice en la época que era competidor tres días a la semana entrenaba para competir y cinco días a la semana y cuatro días a la semana entrenaba karate normal pero es muy difícil es muy difícil congeniar las dos cosas son objetivos diferentes la cabeza se dispara y se confunden las ideas yo ya desde el año 96 decidí hacer karate para sobrevivir no para ganar muchas gracias entonces para concluir le damos la palabra a nuestro sensei amigo y colega de brasil guillermo ahora si adelante por favor y nuevamente disculpas por la interrupción bueno nuevamente buenas tardes a todos los colegas profesores senseis mucho gusto en conocerlo sensei Valves yo estuve atentamente escuchando este tema de la historia del karate okinoense y realmente es un tema que si nos ponemos a conversar no nos alcanzaría todo el día pero yo quería de cierta forma resumir el tema este histórico y por lo que yo pude notar sensei Valves por lo que usted habló y por lo que también de alguna forma yo ya leí algo podemos decir que prácticamente el maestro y todos fue quien de cierta forma revolucionó la historia del karate okinoense considerando de que él fue el responsable por masificarlo cuando lo introdujo en las escuelas primarias primero y obviamente en ese momento cuando se masifica lógicamente se pierde un poco de esa actitud particular y especial con que se practicaba antiguamente y se lo hace un poco pedagógico al enseñarlo de forma masiva y principalmente tratándose de los niños y después en las escuelas secundarias me parece muy muy interesante y valioso su aporte y continuar esa línea digamos original y especial de practicar y difundir el karate de okinawa mi pregunta sería mas que nada como difusor del karate okinawense y sin dejar de lado lógicamente el contexto que siempre tiene una influencia muy grande cuando nosotros nos dedicamos a enseñar y divulgar la cuestión es si tengo que enseñar algunos alumnos claro de forma especial haciendo hincapié en la originalidad en la parte especial del karate y si tengo que enseñar de una otra forma cuando se trata de los niños de los jóvenes de una cierta forma más pedagógica como como lo debería encarar esa parte de esa enseñanza claro sin dejar de lado lógicamente la parte histórica que nos interesa también cuando se trata de divulgar y difundir el karate quería su opinión al respecto de eso y muchas gracias por atendernos no por favor guillermo mira es complicado también eso yo pienso que lo más importante es que cada instructor tiene que conocer bien a sus alumnos y elegir a quién quiere enseñarle lo que yo creo que tiene que haber mucha estabilidad emocional y psíquica en un alumno para yo poder enseñarle determinadas cosas porque luego no tengo posibilidades de ir para atrás lo que ya le enseñé se lo enseñé entonces ese grupo de alumnos que tú tienes que están más cerca tuyo que son los que tienen que te entienden más y que tú los entendés más es a quienes les tenés que volcar esa profundización ese análisis de las técnicas hasta que ellos consideren que están consiguiendo encontrar su propio camino porque lo primero que tenemos que entender los instructores es que nosotros vamos por nuestro camino y a su vez en paralelo les estamos mostrando el camino a otro pero no mi camino mi camino es mío yo cuando enseño siempre le digo a mis alumnos y mis alumnos están aburridos de escucharlo pero lo sigo repitiendo para que no se generen confusiones yo soy un tipo muy egoísta en karate muy egoísta yo primero hago karate para mí y después en el camino otros van aprendiendo porque si no hago karate para mí no puedo enseñar era lo que decía el sensei Yuchoku que justamente que uno tiene que practicar el karate para uno para sí mismo primero si exactamente es así es así Guillermo bueno gracias 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 Guillermo gracias Guillermo quedo pendiente una pregunta que le voy a pedir que sea lo más breve posible pero es una cuestión que se va a cortar Jalil Medina por favor su última pregunta y después cierre Jalil creo creo sensei discúlpeme sensei pimentel fue un error de mi parte Jalil ya preguntó así que por favor adelante usted bueno bueno primero agradecerle o a uno otro estoy agradecido con todos porque todos de una manera u otra tratamos de que nuestra disciplina nuestro arte nuestra manera de ver el karate es para todos nosotros un gran placer compartir y más con nada sobrellevando más allá de nuestros idiomas de nuestras costumbres la idea de que es algo que nos une y está más allá de las palabras sensei Gerardo primero deseo agradecer toda toda experiencia montada en este circuito tan bello y tan lindo que nos ha dado tu palabra a través de toda basado en toda tu experiencia necesidad de muchos de los que estamos acá de querer seguir hablando desde ya agradecido y bueno y esperando que en una próxima oportunidad podamos compartir tantas personas como vos que más el karate o lo tenés tan tan metido en tu ADN como para que cada experiencia que transmitiste nos hiciera viajar a tu lugar tan mentado gracias te diría que cierres y bueno y agradecer hola hola este saludos de México soy Jalil Medina yo me dijeron que puede ser no no ya te lo hubiéramos dado fue una confusión del administrador ya habías preguntado y hay que cerrar por una cuestión de tiempo que se nos va a cortar Gerardo por favor cerrás y nos despedimos primero agradecerles enormemente enormemente que me hayan dado esta posibilidad ojalá haya sido todo lo claro que quiero ojalá que no haya ofendido lo más mínimo a nadie porque lejos de mí está está esa opción yo simplemente expuse lo que humanamente yo siento y vivo y por lo tanto lejos de mí está haber pretendido ofender a nadie para mí el karate es algo muy serio muy importante amo el karate y supongo que todos amamos los que estamos acá lo amamos cada uno a su medida a su forma y a su entendimiento y todos tenemos algo importante para aportar así que solamente tengo palabras de agradecimiento el respeto brindado por todos los que participaron y ojalá ojalá repitamos esto en más de una oportunidad porque porque es interesante escuchar porque escuchando aprendemos y ahora me tocó hablar a mí pero más más importante que hablar a veces es escuchar a otros así que muchas gracias perfecto a todos los demás muy agradecidos por participar de este foro y bueno la semana que viene el día sábado tendremos la participación como disertante de José María Alejandra y bueno que va a hablar sobre full contact y sus experiencias en el kickboxing que eso nos lleva también a otro tipo de territorio que a veces nos es un poco ajeno a todos aquellos que hacemos un arte como el karate de todas maneras vuelvo a agradecerle a cada uno de ustedes y esperarlos para que aporten con su presencia muchísimas gracias buenas tardes y que tengan un gran día gracias muchas gracias 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 a todos gracias gracias viva karate a todos y ¡Suscríbete al canal!